¡Muy buenas a todos Carpys! Hoy estoy de tranqui Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy tenemos el especial 600 suscriptores Muchísimas gracias por la gente que está ahí, por la gente que se suscribe, por la gente que sigue, comenta En serio, muchísimas gracias a todos Para realizar este especial cuento con la colaboración de mi colega Diego de Tranqui Del que dejaré su canal en la cajita de descripción Es un chaval de putísima madre, es un cinefilo como yo Y hemos decidido hacer esta colaboración, la primera colaboración por cierto del canal Y no podía ser mejor que con él Este vídeo va a estar partido en dos En esta primera parte vais a tener 5 de mis películas favoritas y 5 de las películas favoritas de Diego El vídeo continuará en su canal con una segunda parte en la que dirá otras 5 películas y yo otras 5 Y así completaremos nuestro top 10 de películas Así que sin más, vamos a comenzar con nuestro especial Muchas gracias Carpys por tu presentación Y ahora os voy a dejar con el resto de las 5 películas que me gustan mucho Si queréis ver la primera tanda Eso no lo hago, ni por favor Pues pasad por mi canal, supongo que ya lo habrá dicho Carpys también Y podéis verlo Bueno, bueno Diego, no te adelantes, estamos en mi canal y voy a empezar yo Voy a hacer mi top por géneros, diferentes géneros Diferentes géneros tanto en este vídeo como en el del vídeo del canal de Diego En este voy a hablar sobre ciencia ficción, terror, comedia, drama y animación Estos serán los 5 géneros que hablaré en este canal Así que para mí, una de las mejores películas de animación sin duda es El Rey León Si estamos hablando de Disney, claro, El Rey León me parece una obra maestra sin duda de la animación Me encanta, no me canso de verla Y para mí es la mejor película de animación sin duda Como digo, hablando de Disney, si no hablamos de Disney Sería El Busca del Valle Encantado Una película que me marcó mucho Y que desde aquí aprovecho para dedicársela a NIT de Café con NIT Como ya dije en mi canal, no me voy a limitar a una película porque si no me da algo A veces voy a tener que tirar de sagas Como este es el caso de J-Bob La saga del director Kevin Smith de Clash 1, 2 J-Bob, Dogma y todas esas pelis Me encanta, es que han sido mi adolescencia Me ha marcado muchísimo su humor Diego, creo que te ha faltado decir que te encanta No lo sé, no me ha parecido escucharlo Yo en cuestión de comedia he elegido algo diferente Y bueno, en este caso tengo muchísimas películas de comedia que me gustan Tanto actuales como antiguas Pero siempre que digo una película favorita es porque a mí me haya marcado O haya significado algo en el momento de verla Y en este caso me quedo con La Máscara de Jim Carrey Jim Carrey es un actor que me gusta mucho Es de mis actores favoritos en comedia Pero es que esa película para mí se sale Tiene muchas muy buenas Pero esa en concreto cuando la vi me encantó Y para mí sin duda es una de las mejores comedias Entre otras podría nombrar muchas también de Jim Carrey Hasta incluso Austin Powers Porque son películas que son para... Continúa Diego, te toca a ti Y dando de saga tendría que nombrar también obviamente a Alien Porque es una de esas sagas que me veo todos los años En plan me hago mil rondas, me veo todas Aquí, como hablo de mis favoritas No voy a incluir todas las pelis Porque las de Alien vs Predator No suelo vermelas todos los años, ¿vale? Así que por ejemplo se incluiría en este caso a Prometeus Y en el futuro seguramente incluye también a la nueva que va a salir Comeran, que es lo que se llamaba de Alien ¿Vale? Tengo muchísimas ganas de verlo Alien Comeran pinta bastante bien Y yo en cuestión de terror Y aunque muchos seguramente digáis Este tío va a elegir Muñoco Diabólico otra vez Pues no El Muñoco Diabólico es lo que es para mí Por un tema personal Que si queréis que algún día haga un vídeo sobre ello Simplemente dejármelo en comentarios Y posiblemente haga un vídeo Sobre por qué Muñoco Diabólico significa tanto para mí Pero en este caso me voy a quedar con una película Que en su momento, la primera vez que la vi No me causó nada y me la tomé a coña Pero luego, cuando ya la vi más consciente de lo que era y demás Me pareció otra obra maestra del terror Y esa película es sin duda El Exorcista Diego, continúa Las otras pelis que me gustan mucho Sería por ejemplo la saga del Señor de los Anillos Cuenta con mi espada Me flipa y ya está Y cuenta con mi arco Sobre todo las tres primeras Las de Hobbit también me gustan Pero no tanto Pero me gustan, me parecen entretenidas El Señor de los Anillos es muy buena saga Y coincido en que es bastante mejor el Señor de los Anillos que el Hobbit Pero creo que todas en conjunto están bastante bien Bueno, voy a pasar yo a decir mi película favorita de drama En este caso, tengo que decantarme por una en concreto Que es Cinema Paradiso Fue una película que me gustó muchísimo la primera vez que la vi Siempre que la veo termino llorando Es algo que no puedo evitar hacer Así que en cuanto a drama Mi película favorita sería Cinema Paradiso Pero quiero destacar también otras películas En este caso de mi admirado Robin Williams Como son Patch Adams o El Hombre Vicentenario Que también me parecen películas brutales de este estilo Aunque las vendan como comedia Pero realmente hay mucha profundidad y mucho drama en ellas Diego, continúa No voy a decir Star Wars Porque me gusta mucho Me encanta, soy mega fan de Star Wars Pero no las pondría dentro de mis películas favoritas ¿Vale? Sí, es verdad que el universo de Star Wars ¿Vale? O sea, lo que es toda la información Todo el contenido Soy mega fan Y me gusta mucho saber cosas Que no salen en las películas Pero que está detrás Que es historia oficial o canon Eso me gusta mucho Pero con las películas como tal No son de las que más disfruto ¿Vale? No son No están dentro de mis películas favoritas La que sí está dentro de mi lista de películas favoritas Si es solo una No voy a nombrar la saga Porque, bueno Hay algunas que se pueden salvar Pero la que para mí es 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 El cuervo Pero la uno Porque para mí no hay otro el cuervo Y el cuervo de Brandon Lee Me encanta De hecho lo tengo tatuado No lo voy a enseñar Porque hace fresquete Pero me encanta Oh, el cuervo Qué peliculón Nástima de la edición que tenemos aquí Y yo sí voy a nombrar Star Wars En este caso Hablando del género de ciencia ficción Me parece que Star Wars Concretamente el Imperio Contra Ataca Es una de las mejores películas de ciencia ficción Y sobre todo por lo que supuso en su tiempo Pero por lo bien hecha y redonda que me parece esa película Es para mí la mejor de toda la saga Aunque hay que reconocer que soy muy fan de esa saga Y me gusta todo Tanto la saga canon Como el universo expandido Como las series Clone Wars Rebels De todo O sea, soy muy fan de la saga Pero en ciencia ficción Me quedaría con Star Wars El Imperio Contra Ataca Ahora, la siguiente peli que voy a nombrar Es el Gran Evo Skin ¿Vale? O sea, me flipó Me flipó cuando la vi Me encantó El estilo que tiene el nota Me gusta mucho Y me gustaría mucho coger parte de su estilo ¿Sí? Bueno En fin Eso es Lo que tú opinas Me mala mucho tu top, Diego Tienes buen gusto Vale, como bonus ¿Cómo que bonus? Ya hemos dicho 5 Es que tengo que decirla Tengo que decirla Porque es que sí Para mí Un grandísimo descubrimiento del 2016 Venga, va Dila Te dejo porque hay ese invitado especial ¿Eh? Hola Vale, se quedan 10 Voy a decir 11 Porque ya está Me da la gana Lo siento, Carpi Me flipa Deadpool No Esta noche fijo Que me la casco Es que me flipa Es que no puede Es que hay el humor Que tiene la peli ¿Esperáis un trailer de Deadpool 2? Pues no hay pasta Esperáis que aparezca Samuel L. Jackson Con un parche en el ojo Y un picardías de cuero Miros, miros Y cuando veo algo de los cómics También El estilo que tiene es humor Me flipa Es que ya está Es que no puedo decir más Me encanta Y tengo muchísimas ganas De que salga la segunda Para reírme tanto Como me reí viendo la otra Pero sí que os puedo contar un secreto Para la secuela Tendremos a Cable Un fenómeno Brazo biónico Viaja en el tiempo No tenemos ni puta idea De quién lo hará Pero será un tío tocho Rapado a lo marine Mer Gibson Dolph Lundgren Kira Knightley Vale pa' todo ¿Por qué no? Total, es secreto No pasa nada Has tenido suerte De que es una película Que también me gusta mucho ¿Quieres decir algo más, querido Diego? Bueno, pues dar de nuevo Las gracias a Kirby Por esta idea Que tuvimos de manera Un poco conjunta ¿No? Espero que sea la primera De más colaboraciones Y nada Que felicidades Por tus 600 suscriptores Y nada tío Que te vaya fenomenal Y bueno Pues ya nos vemos por aquí Muchas gracias a ti Diego Por participar en esta colaboración Repito Tenéis la segunda parte En su canal Así que no dudéis En pasaros Para saber Cuáles son las otras Cinco películas favoritas De ambos Y hasta aquí llegamos hoy Esta es la primera parte Del especial 600 suscriptores De mi canal Sin más Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Muchísimas gracias A todos los seguidores Dale like Comparte Y suscríbete Adiós Os esperamos En la segunda parte ¡Suscríbete!